Música Lo primero que debe hacer un lanzador es aprender la mecánica de lanzar, que eso es fundamental, no solamente el que tira duro es el que gana los juegos, el que gana los juegos, el que tira en la zona donde al bateador les cuesta trabajo. Ellos tienen que dominar que el bate tiene solamente fortaleza en la parte de adelante y delantera, y cuando los lanzadores tiran cerrado o bajito, y cerrado o afuera bajito, les cuesta más trabajo al bateador conectar la vuelta. Pero eso no es pensarlo, sino pensarlo y hacerlo. O sea, por eso que tienen que tener dominio de los lanzamientos, para saber lo que hacen. Y para poder tener dominio de los lanzamientos hay que tener una buena caída, y además entrenar bastante. Entrenar y tirar y tirar, y eso es lo que hace que ustedes después, las cosas las hacen sin darse cuenta, porque ya tiene su brazo adaptado, el pinche no puede dejar de tirar, el día que no juegue tiene que tirar su lanzamiento, y él mismo pensar, voy a tirar ahora, bajito y afuera, y ver si lo hace. Voy a tirar alto y pegado, voy si lo hace. Entonces, eso es fundamental. Yo pienso que eso es, y además serenidad, los pinches tienen que tener calma, y tener la mente en lo que está haciendo, porque a veces están en el terreno de pelotas, que no están pichando, y no atienden a lo que está sucediendo en el terreno. Los zurdos, que tiren mucho y que aprendan, porque casi todos somos medios locos, entonces los zurdos son guay casi todos, pero los zurdos con nivel tienen un... porque hay muy pocos, los bateadores se encuentran de cada 10 pinches, 7 u 8 derechos y 1 o 2 zurdos. Es un negocio, ser zurdo está para pichar. Es más fácil. A un zurdo de calidad, fíjate cómo gana el juego. Lo hizo Changa, lo hace Moineros, lo hacen todos los zurdos. El que está en Villaclara, que ponchó a 22. El zurdo de nivel es fácil, es muy difícil de batallar, y es fácil para él ganar los juegos pelotas. ¡Suscríbete al canal!